Me voy a soltar algo de teléfono Nos quieren enfrentados, confundidos Nos quieren contrariados, divididos Nos quieren sin criterio, con un solo hemisferio Nos quieren consumiendo y el tiempo perdiendo Nos quieren separados por fronteras y barreras y banderas y trincheras Nos quieren divididos por motivos sin sentido Nos quieren distraídos Nos quieren ignorantes, nos quieren complacientes Nos quieren como zombies sin dientes Nos prefieren sin juicio, sumisos, al vicio O al borde del precipicio del desquicio Nos arrean como vacas y nos tratan con las patas Y nos acata sus órdenes insensatas O nos matan como ratas de laboratorio ¿O quién mató a Tupac y a Notorio? Ahí se necesita un cupo para optar por el fruto que brota del conusco Se requiere de un papel para merecer beber El agua de aquel tonel Tampoco nos conocemos que inventamos leyes que nos aniquilan y dirigen Yo solo soy un rapero, no se asusten Yo solo soy un rapero, no me multen Si no perdonan mis ofensas ¿Cómo puedo perdonarlos yo cuando me culpen? El rapero, 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 el